¿Qué tal? Seguimos en ese tour y estamos ubicados en la carretera Galeana Tequesquitengo, a la altura de lo que es la Gacera, modelo S.A. de C.U.B., en este lugar. Como pueden ustedes observar, esta carretera es de cuatro carriles ya. A partir del gobierno de Graco Ramírez, se realizó la rehabilitación de este lugar y se invierten, según anuncia una de sus mamparas, ubicada en la entrada de la unidad Morelos de Jojutla, 50 millones de pesos para la rehabilitación de esta vía de comunicación en el que transitan varios vehículos al día, porque es el transporte que comunica a la unidad Morelos, a Jicarero, a Tequesquitengo, a Tehuixla, a Tilsapotla, a Puente de Ixtla y bien a Zacatepec, a Jojutla. Y bueno, en estas condiciones se encuentra este camino. Mire, usted tiene semanas con este lodo encima. Hay que ver que en este lugar no se hizo ninguna cuneta, ninguna canaleta. Y si se hizo, pues no se observa ya. Ve usted cómo hay maleza ya muy grande. Y con eso, pues, determinamos que prácticamente no hay ninguna cuneta o canaleta para que se lleve el agua pluvial, desde luego. Aquí hay un lodazal en la entrada de esta calle. Mire usted cómo se ve. Se aparentemente atascan aquí los vehículos que pretenden entrar a esta calle de la colonia Vicente Guerrero de la Comunidad de Galeana, municipio de Zacatepec, Morelos. Al fondo podemos observar el Cerro del Venado. Y todos los escurrimientos que se hacen por el agua pluvial son los que anegan este lugar y además dejan todo este lodo. Es algo que no se pudo prever por parte de los constructores y no pudo nunca observar, según vemos nosotros, el gobierno del estado de Morelos responsable de esta situación. A cuatro días de que se vaya a Graco Ramírez, así está dejando lugares como este. No lo decimos nosotros, obsérvelo usted en esta videoimagen que estamos haciéndoles llegar a través de Masegual Periodismo Independiente. Esa es la carretera, repito, Galeana-Tekesquitengo, a la altura de la colonia Vicente Guerrero. A unos kilómetros, aproximadamente dos kilómetros, hay otro lodazal en la carretera, después de la entrada a Jicarero. Más adelante está el libramiento de Tekesquitengo, que también supuestamente rehabilito, pero ya cuenta con un sinnúmero de baches. Y de ambos lados, mire usted cómo de los dos lados se acumula el lodo, grava, tierra, piedras, rocas, que desde luego son un peligro cuando está lloviendo. Toda esta parte, le digo, usted se anega. Quienes no conocen esta carretera, no se dan cuenta, pueden aquí quedarse, pueden haber esos vehículos con alguna roca que es arrastrada por la corriente del agua pluvial. Así las situaciones y las condiciones en las que se están dejando algunas de las obras que fueron publicitadas ampliamente por el gobierno de la llamada Nueva Visión, de Graco Ramírez, con inversiones millonarias. Me imagino usted, se pregunta a la gente, como me pregunto yo, ¿dónde quedó esa gran inversión de 50 millones de pesos en aproximadamente 10 kilómetros de carretera? ¿Dónde quedaron? A pesar de todo, pase usted muy buena tarde. Mi nombre es Hugo Barberi, seguimos en comunicación. Estamos en Masegual Periodismo Independiente.